Bienvenido al presente recurso. En esta oportunidad hablaremos sobre qué es un objeto de aprendizaje. En la web podemos encontrar una gran variedad de conceptos de lo que es un objeto de aprendizaje. Uno de ellos podemos apreciar en pantalla, el cual es obtenido del Learning Object Review Instrument, el cual nos dice que es un recurso de información o software interactivo utilizado en el aprendizaje online. También se define como un conjunto de recursos digitales, autocontenibles y reutilizables. Con un propósito educativo y está constituido por al menos tres componentes internos, los cuales son contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa, los cuales son los metadatos, que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación. Un objeto de aprendizaje debe contar con las siguientes características. Ser autocontenido, ya que por sí solo es capaz de dar cumplimiento al objetivo propuesto. Interoperable, es decir, contar con una estructura basada en un lenguaje de programación XML. Y contar con un estándar internacional de interoperabilidad, Scrum, que garantice su utilización en diversas plataformas. Ser reutilizable, es decir, debido a que pretende dar cumplimiento a un objetivo específico, puede ser utilizado por diversos educadores bajo distintos contextos de enseñanza. Ser durable y actualizable, en el tiempo, es decir, debe estar respaldado por la estructura de un repositorio que permita que en todo momento incorpora nuevos contenidos y modificaciones a los existentes. De esta forma, un objeto debe evitar la obsolencia. Ser de fácil acceso y manejo, para los alumnos. Es decir, la misma estructura de respaldo deberá facilitar a los alumnos el acceso al objeto, así como el manejo de éste. Ser secuenciable, con otros objetos. Es decir, la estructura de respaldo deberá posibilitar la secuencia del objeto bajo otros mismos contextos de enseñanza. Ser breve y sintetizado, es decir, debe alcanzar el objetivo propuesto mediante la utilización de recursos, textos, imágenes, diagramas, figuras, videos y animaciones. Siempre se recomienda que su duración no debe estar entre los 10 a 20 minutos como máximo. Elementos estructurales de un objeto de aprendizaje. Están presentes principalmente cuatro componentes. Los objetivos. Expresan de manera explícita lo que el estudiante va a aprender de acuerdo al tema o temas propuestos. Contenidos. Se refiere a los tipos de conocimiento y múltiples formas de representarlos. Actividades de aprendizaje. Brinda una guía al estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. Elementos de contextualización. Permite utilizar los objetos en otros escenarios. Durante el proceso de construcción de objetos de aprendizaje, existen diferentes estándares que podemos hacer uso para poder cargar nuestros contenidos. Entre ellos, los más importantes vienen a ser ACI, Scrum en su versión 2004 y 1.2 y en la última actualización del estándar que es Tinkan API. Estos estándares ayudan a que puedan ser cargados estos objetos de aprendizaje en las diferentes plataformas o LMS. Responde a la siguiente pregunta de la autoevaluación. No es un elemento estructural de los objetos de aprendizaje. A continuación, mostramos un gráfico en el que podemos resumir lo que es un objeto de aprendizaje y qué componentes tiene.